Este manual, este manual es tu palanca, va a ser tu herramienta, junto con el negocio de Amway, obviamente. ¿El negocio hace parte del sistema? Porque Amway nos pone ese 50%, que es fabrica los productos, la plataforma de e-commerce, es el que recibe las compras, es el que nos paga, es el que hace contabilidad, el que pone las importaciones, el que cuando un cliente pregunta pendejadas del negocio, uno le dice llame al servicio al cliente. Cuando un socio pregunta cosas, llame al servicio al cliente. O sea, Amway es el que hace esa parte por mí. Yo que soy el conector, el que encuentra a ese cliente, el que encuentra a ese nuevo socio y el que al cliente lo enamora del producto y que al socio le enseña a construir el negocio. Para construir el negocio requiero de un método, de un manual de procedimiento que es este mismo. Por eso esto hay que aprendérselo de memoria y saber cómo funciona cada paso, cómo me muevo en cada paso. Si ustedes dan cuenta, yo soy insistente en el sueño, 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 pero en tu sueño, en tu sueño. Yo no me pongo a preguntarle a Liliana cuál es tu sueño, porque ella me va a decir pues muchas cosas y yo qué le voy a decir. Pues que sí, que muy bonito y que con Amway lo puede conseguir, claro, claro que lo puede conseguir. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí es donde viene la pregunta del millón. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces aquí en esta parte que deseo transmitirles y reforzarles lo importante de lo que es este método. Y el leerlo y estudiarlo y que usted cada vez que se esté preguntando qué debo hacer para que sea de mi negocio, en este método vas a encontrar la respuesta. Aquí está lo que hay que hacer en cada uno de los de las, digamos, desde la parte general. Ahora, en cada paso, en cada paso. Si hay una profundidad para aprender y volver y convertirte en un profesional de marketing, por ejemplo, aprender a soñar. Y yo te aseguro que mucha gente o la mayoría de personas, cuando yo les hablo de sueños, pues obviamente pueden decir, pues sí, yo tengo sueños, salir de deudas, dejar mi empleo y este tipo de cosas. Ok, ¿qué aprendemos nosotros? Una cosa es soñar y otra cosa es decidir ese sueño, tener ese deseo decidido, decidir que vas a ir por ese sueño y mantenerte en esa decisión. Eso es otra cosa. Eso es lo que la mayoría de mi experiencia yo noto que no lo manejan muy bien. Porque a ti te entrenan, a ti te entrenan en Amway y en muchas cosas de, por ejemplo, cómo dar el plan, aprender liderazgo, aprender de inteligencia emocional, aprender de la experiencia de otras personas y todo eso es muy cool. ¿Y cómo te vas a comportar cuando usted dé planes y nadie entre? ¿Cómo te vas a comportar cuando usted ofrezca los productos y nadie te compre? ¿Cómo te vas a comportar cuando usted os pide cinco personas que te dijeron que lo iban a hacer, que hicieron pacto de sangre contigo, que lloraron juntos, que hicieron mapa de sueño, que se cogieron de las manos y que dijeron que iban a ir hasta Marte y después ninguno te contesta? Ahí es lo importante, tu sueño. Porque en los audios te hablan muy bacano y en la gente te habla muy chévere de lo importante de soñar, pero nadie te dice cuando las cosas no funcionan. Y por eso es que es importante escuchar audios, porque muchos de los audios usted va a escuchar 5.000 o 10.000 casos de éxito de diferentes tipos de héroes de este negocio, donde usted va a escuchar el héroe que te dice, mira, yo entré a Amway y no, yo le conté a tres amigos y esto se fue y yo llegué a Esmeralda en un año. Y me empezó a llover el dinero del cielo así, y usted dice, buenísimo, pues esa es muy buena esa historia de él, pero también vas a escuchar la historia como la de Mario Rodríguez. Diez años en Amway sin resultado. Vas a escuchar la historia de Gustavo Ramírez. Cuatro años en el negocio, se raja, aunque él dice que no, pero se rajó, lo que pasa es que el código lo mantuvo. Y después volvió a arrancar hasta que encontró a alguien que lo quiso hacer. Y bueno, el resto es historia. O sea, vas a escuchar la mayoría de líderes, incluso los mejores líderes, les tomó años aprender a hacer el negocio. Se mantuvieron firme en su decisión. Eso es saber soñar. Entonces ahí hay que entender más de qué se trata el sueño y usted es ser ejemplo de eso. Después te hablan de la segunda parte del método. Voy a hablar solo. Hoy voy a enfocar solamente en estos tres pasos. ¿Listo? En estos tres pasos. ¿Por qué? ¿Por qué me enfoco en estos tres pasos? Porque estos tres pasos son el descubrimiento del negocio. Cuando usted lo descubre, cuando usted empieza a entender las bases de este negocio. Si estos tres están bien sólidos, el resto es cuestión de tiempo. Esto lo van a aprender porque esto, 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 esto es pura técnica, pura técnica. Esto va más allá de la técnica. Esto es sutil. Esto va en tu mente. Esto va en tu sueño. Esto va como en tu energía, en tu espíritu. No sé cómo mencionarlo. Esto, la lista, mapa de enfoque, contactar, dar el plan. Esto es pura técnica. Nada. O sea, esto, en un día les enseño esto. Pero si el paso uno, dos y tres no está sólido, usted no puede hacer esto. No puede. Es inviable. O sea, no le va a dar. Usted va a estar preguntando pendejadas. O sea, va a estar ahí perdido. ¿Listo? Bien. Paso dos. Soy mi primer cliente. Ahí en el paso dos es muy importante varias cosas para un empresario, para que ustedes aprendan. Número uno, ir conociendo los productos. Número dos, estudiar sobre los productos, capacitarse para que sirven los productos, tanto con la información de Amway, con lo que usted encuentra en YouTube, más cualquier entrenamiento que nosotros hagamos. Debe de ir más allá. Ok. O sea, debe de ir más allá con los productos, conocerlos. El LOC, ¿qué tiene diferente del LOC? ¿Cómo está compuesto el LOC? ¿Cuál es el beneficio del LOC? ¿Por qué alguien va a comprar el LOC y no va a comprar un producto de un supermercado? El Omega 3, obviamente es un proceso, es un proceso, es un proceso. Y usted probar los productos. Realmente fanatizarse de los productos. Y usted mismo vivir una experiencia de marca con los productos, tal cual. Yo sé que aquí hay gente que ya está avanzada en eso, pero a lo mejor cree en los productos, pero todavía le carece de conocimiento de producto. O sea, es decir, usted como ya está fanático de Amway como yo, porque yo hice negocio así muchos años. Yo hice negocio siendo fanático de Amway. Es decir, yo consumía Nutralight porque estaba en Amway. Pero yo no sabía si eso era bueno o malo. Lo hacía como, como no sé, a ver si ustedes me entienden este pedazo. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo iba a la iglesia porque me llevaban a la iglesia, a la iglesia a la que iba mi familia. Y usted empezaba a repetir lo que decía todo el mundo. Usted no entendía, pero usted tenía que estar ahí. Y ustedes decían a rodillas y usted se arroba, pero usted no entiende. No tenía una conciencia de por qué esto, por qué otro. Ok, yo hacía el negocio así. Ok, yo consumía los productos porque pues estaba en esto, pero no tenía una convicción de los productos. Por ende, ¿qué pasa con eso? ¿O qué descubrí yo? Yo registré mucha gente en Amway, mucha gente. Miles, miles de personas. Bueno, yo no, en equipo, ¿no? Pero bueno. Y como la gente se rajaba del negocio porque decía, no, no pude, esto fue muy difícil. Mi mamá no me dijo que no. Mi pareja no me apoya. Quedé de embarazo, me casé, me separé. El perro se murió. Tengo mascotas. Bueno, cualquier excusa. El perrito se hizo. La lorita no abrió. Bueno, todos los problemas psíquicos de la persona porque ahí hay una falla con el sueño. Como no se decide, no hay un sueño decidido, es muy fácil renunciar al sueño. Es muy fácil renunciar al sueño porque tu cerebro automático te va a llevar a sobrevivir. No más. Y ahí uno quiere estar tranquilo, que no te expongas. Bien, cuando la gente se rajaba del negocio, adivine qué me sorprendía a mí, que no seguían consumiendo los productos. Ah, no, entonces que los productos son muy buenos. Falso. O sea, los productos son muy buenos, sí. Pero nunca, no se hizo un entrenamiento, no se hizo realmente una conciencia de lo que son los productos. La gente tomaba los productos porque estaba en Amway. Eso era todo. No sabían ni para qué servían, ni cómo estaban hechos, ni qué problemas solucionan esos productos, ni cuál era la oportunidad de esos productos en el mercado. Ni idea. Ni idea. Es más, yo llegué a tener socios que se sentían orgullosos de que vendían 300 o 500 puntos y llegaban al 9 o al 12 o al 15 por ciento. Me acuerdo, me acuerdo de una socia en particular, y ella me decía en esa inocencia que puede tener la ignorancia. Ay, Cristian, ¿y sabes qué es lo mejor? Todo este mes moví 500 puntos y yo no consumí nada. Pues lo decía en serio, ¿no? O sea, se sentía orgullosa porque no compraba los productos para ella, sino que todo lo vendía. O sea, como que le gané al sistema, le gané a Amway. ¿Usted cree que esa persona sigue en Amway? Pues obvio que no, porque va a seguir en esto. Porque esa persona mañana le van a ofrecer la olla, tal cosa, y va a ir a vender ollas, después va a ir a vender. O sea, lo que le de dinero nunca construye nada. El network marketing profesional lo hace una persona que entiende que este negocio es de construir un activo empresarial. Yo tengo un activo empresarial. Esto es una belleza. No hay nada más extraordinario que tener un activo empresarial. Para entender eso, tienen que verse la palabra de Pablo y Bruno en YouTube. Se llama la palabra del acueducto de Pablo y Bruno. Son unos muñecos, unos cartoon. Los van a encontrar en YouTube sin ningún problema. Si alguien lo pone ahí en el... Si está Cristian, que es el que todo lo hace siempre, creo que no está Cristian. De razón. Quizá que le habrá pasado hoy. Raro que Cristian no esté. Yo creo que está ocupado de verdad. O está enfermo. Lo pone ahí en YouTube. Bueno, eso. Además, aparte, escuchas podcast todos los días. Un podcast diario. Un podcast diario. Eso hay podcast de Spotify. Nosotros tenemos podcast casos de éxito. Despegue 30 de eso. Eso hay podcast. Yo me he escuchado fácilmente más de 5.000 podcast. Fácilmente. ¿Por qué? Porque eso me sirve para elevar mi nivel de creencia e ir aprendiendo del negocio. Porque los productos de Amway. Escuchen lo que les voy a decir. Muchas gracias Jefferson y Marcelo. Ahí lo pusieron. Para el que lo quiere copiar y lo vea más tarde en el chat. Está la parábola del acueducto. Lo copia y lo pega y después lo ve. Porque los productos de Amway no son solamente los productos. Amway tiene dos productos. Uno, los productos como tal. O sea, la pasta de dientes, la nutrición, belleza. Esos son los productos. Eso es un producto. Y el otro producto de Amway, ahí viene. ¿Cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es el otro producto de Amway? La oportunidad. Exactamente Jefferson. Y muy bien Jorge es aquí el negocio. O la oportunidad. Ese es otro producto. Claro que sí. Por ende, soy mi primer cliente de mi propio negocio. Debo estudiar mi producto. ¿Cómo se da el plan? Plan de compensación. Conocimiento de producto. Experiencia de marca personal. Y escucho audios. Asisto a un evento. Asisto a la convención. ¿Por qué es importante una convención? Esta discusión la hemos tenido con varios empresarios. Porque esto se trata. Aquí se trata de aprender, de entender, de debatir, de pensar, de argumentar. No es que ustedes hagan aquí caso porque yo lo digo, porque soy el pastor y ustedes son las ovejas. La idea es que ustedes aprendan a pensar, que ustedes cuestionen, pero con argumentos, no como hay gente que habla sino basura. La convención tiene dos significados muy importantes y que me parece que cumplen bien su función hasta donde nos da a los seres humanos. Número uno, cuando una persona va a una convención por primera vez, en la convención se elevan las probabilidades de que la persona compre un sueño, se enamore de un sueño. Por ejemplo, yo estuve en la convención de aquí del Reino Unido el fin de semana, donde las invitadas, los empresarios invitados eran unas, una pareja de chicas, o sea, una pareja de dos chicas. Diamantes ejecutivas de Eslovenia. Sí, ojalá no me quedó, o Eslovaquia, es que suena eso muy parecido. Eslovenia o Eslovaquia. Diamantes ejecutivas. Y las chicas cuentaron su proceso, ¿no? Llevan 20 años en Amway y en los primeros 10 años tuvieron cero resultado. Normal, ¿no? O sea, como para, pues, para divertirse. 10 años ahí, sin resultado. Yendo a las misas, a los seminarios, consumiendo los productos y no pasa nada. Pero, pues, hay gente que se cansa. Eso es lo bueno cuando tú te mantienes en la decisión. Si tú mantienes tu sueño decidido, si está decidido, hay altas probabilidades de que tú logres ese sueño. Porque hay un momento que usted se mama de no tener resultados, de no lograrlo. Pero usted está decidido. Entonces, ahí usted hay un momento que el cerebro hace pa, como crispeta. Y eso pasó con estas chicas. Y estas chicas, pues, empiezan a tomar decisiones propias. Empiezan a hacer el negocio, los básicos, lo que ya se sabe, ¿no? A brillar, a mover volumen, a contactar. Crearon, se apalancaron de un método. Empezaron a hacer las cosas y empezaron a hacer pa, pa, pa. Y el punto es que ya llegaron a diamante. Ya calificaron ahorita diamante ejecutiva con diamantes abajo. Estamos hablando de negocios modernos. No de que alguien calificó hace 40 años, que es muy bueno, ¿no? No estamos hablando de negocios de hoy, de actualidad, que calificaron del 2020 para acá. O sea, de hace menos de tres años, ¿no? Y entonces ellas muestran que, bueno, que cuando calificaron, pues, fueron a un concesionario y se compraron un Porsche. Porsche Cool, ¿no? O sea, un carro premium, ¿no? Y se compraron después una casa. Cool, cool, nueva, ¿no? Moderna, así en Europa. Esas casas europeas, pero que están, o sea, bonitas. Algo bacano. No para pobres, pues. Ahí no hay pobre, pues, ¿de a dónde? Y también mostraron que, como por medio del negocio, pues, viajan por el mundo. Y ustedes están en África. Y después se van para la India. Y que no sé qué. Y cómo ayudan a su familia. Y bueno, toda la película de su proceso. Ahí pasan dos cosas. El que está ahí por primera vez, dice, bacano, ¿no? A mí me gustaría eso. Bueno, entonces compra el sueño. Así se ha prestado, pero, pero, pero a menos empieza a pensar en estas posibilidades. Y nosotros, los que ya decimos que estamos en el negocio con el sueño decidido, estado zombie. ¿Conocen gente con el sueño decidido, estado zombie? O sea, es el que está decidido en su sueño, pero está zombie todavía. Pero no importa. Lo importante es que sea decidido. Zombie, vamos a la convención, ¿no? O sea, ahí vamos, o sea, que no estamos vivos, pero tampoco estamos muertos. Estamos zombies, se llama esa palabra, zombies, ¿ok? Estamos ahí en la convención. Y claro, yo veo, yo voy a hablar por mí, ¿no? Y pues por otro súper voy a hablar por mí. Pues yo veía esas peladas ahí, a las muchachas, ¿no? A las chicas. Yo decía, tan bacano. Cool, ¿no? Y yo, yo también puedo hacer eso. No es tan difícil, la verdad. Muy torombolo. Como hijueputa, ¿no? También construye algo similar. No, marica, yo aquí me la paso y no me ando para el cielo. Entonces, primero me cuestiono, me pongo triste, lloro, después me pongo alegre. O sea, paso por las diferentes etapas emocionales de la convención. Porque obviamente la convención pues dura dos días, ¿no? Y de ahí pues digo, bacano, no, listo, listo, no, no. Ahora sí, como decimos, ahora sí. Entonces, el nuevo y el que ya lleva tiempo, el que lleva más tiempo nutre el sueño y el nuevo descubre el sueño. Por eso es importante ir a la convención para cuando usted esté pensando, ¿será que voy a la convención? Si yo ya sé qué hablan allá. Pues ya entendió. Cuando tú ya lo haces a nivel de conciencia, ya estás, te felicito. Entiendo cuando el nuevo lo está haciendo por primera vez y va a ver qué es eso y será. Pues vamos a ver. Sí, entiendo. Pero ya cuando una persona tiene conciencia y va a una convención por conciencia, no por motivación, mis respetos. Usted está en otro nivel. Usted va a calificar en este negocio. Porque ya usted empieza a tener dominio propio sobre usted mismo y sobre sus decisiones. Eso es a otro nivel. Eso es lo que hacen los profesionales de ese negocio ya. Entonces, por eso es la convención. Entonces, eso que le acabo de mencionar, todo eso hace parte del paso dos. Ok, entonces tú me vas a preguntar y el paso no es entonces que la capacitación. Eso lo hablamos en otra en otra enseñanza. Pero hoy paso dos. Paso tres. Listo, Cristian. Tengo claro mi sueño y mi sueño es ser millonario. Ok. Punto. ¿Por qué? Porque me da la gana. Extraordinario. Fantástico. Eso es lo mejor. Ya tengo mi sueño, Cristian, y quiero vivir de este negocio. Quiero que este negocio me genere cinco mil, diez mil, quince mil, treinta mil dólares al mes. Y no verle la cara a mi jefe. Fenomenal. Extraordinario. No, Cristian. Mi sueño es calificar Esmeralda, ir a los viajes y ya está. Yo solo quiero calificar el reconocimiento. Genial. ¿Por qué quiere ser reconocido? Porque me da la gana. Fenomenal. Extraordinario. Brillante. Ya consumo los productos. ¿Qué tal los productos? Me parecen buenísimos. Ese doble X es mucha calidad. Los productos de Skin Nutrition, de cuidado a la piel. Pero vea, esto es una belleza. Esta piel, vea. La pasta de dientes me encanta. El enjuague bucán, ni te cuento. El shampoo 1A. Es más, mi esposa lo consume y dice que le encantan los productos. Me compré el purificador de agua y yo ya no sé qué es vivir sin un purificador de agua. O sea, mi vida ya no tendría sentido sin un purificador de agua. Estoy exagerando, pero a ese nivel, pues, del producto, ¿no? Que no es un chiste, ¿no? Yo les recomiendo tener un purificador de agua para los que tengan la posibilidad. Pero bueno, continúo. Muy bien. Ya me escuché todos los audios. He escuchado audios. Me escuché a Luis Carrillo, Mario Rodríguez, José Obaella, Carlos Eduardo Castellanos, Claudia Santos, Consuelo Hernández, Lourdes Enrique, Ángel de la Galle, Luis Miguel Aguao, Mauricio Lara, me escuché a Yamir Raidan en Argentina, Julián Concha en Argentina, me escuché a Brahimir Pandura en México, me escuché a Pucha, a Dester Yeager en Estados Unidos, a Jim Dornan, a Luis Costa, a Fufu Ken en Malasia, me escuché a Leonard King de Corea, me escuché a Karuna Kajima de Japón, me escuché a Hu, ¿y cómo se llaman los chinos? Bueno, me escuché a todo lo que se mueva de Amboy, que ha tenido medianamente un resultado potente, todo, Sergio Rivera y Antonio Flores, extraordinario, y Charo, que es su pareja. Todos, he escuchado 4.000 audios, estoy, pero bien. Me leí cómo ganar amigos, la magia de pensar en grande, piense y hágase rico, los secretos de una mente millonaria, vendes o vendes, capitalismo solidario, simplemente Rich, cómo ser como Richie Vos, una vida emprendedora de J. Van Andel, imperio de libertad, los nuevos profesionales. Es que esto tiene cuento, ¿no? Todo. Bien. Y ahora, Christian, ¿qué sigue? Pues vamos a ver qué sigue. ¿Qué dice el manual? Paso 3. Ahora, aclaro, no significa que usted tiene que hacer todo lo que yo leí para pasar al paso 3. Le estoy colocando el ejemplo por lo que yo he pasado y que un profesional pasa y que seguramente usted va a pasar también, ¿no? O sea, yo no me pongo a leerme 4.000 libros para pasar al paso 3, ¿no? O sea, es un proceso, es un proceso. Por eso en el paso 9 siempre está ahí. Pero bueno, bien. ¿Cómo se vende? Entonces, hay dos maneras de generar ventas. Para mí, ¿no? Dentro del Network Marketing. Y puede haber una tercera, hasta una cuarta, ¿no? Pero vamos a hablar de dos. La primera se llama venta por oportunidad. Cuando se está preparado. ¿Qué es venta por oportunidad cuando se está preparado? Es decir, cuando usted ya tiene conocimiento de producto, usted empieza a tener unos productos favoritos. Unos productos que a usted le gusta. Y usted va a tener siempre un stock de esos productos. ¿Ok? Es decir, resulta que a mí me encanta el Omega 3. Me parece que es un productazo espectacular. Un desinframante extraordinario. ¿No? Me encanta venta ocasional. Exactamente. Venta ocasional. Pero que tienes que estar preparado. Si no se está preparado, nunca esa venta ocasional sucede. Porque no estás en la onda. Yo tengo que estar preparado. Entonces, tengo en mi carro productos. Tengo conmigo mismo productos. Siempre estoy con productos. Tengo exceso. Me encanta el exceso. Si estoy en Estados Unidos, tengo los tubes. Esas cosas que uno le echa al agua. Muy buenas. Para mí no hay nada como el protector del rostro. Me parece extraordinario. Sobre todo ahorita que estamos en verano. Me parece el champulalocura.com. Entonces, ¿qué pasa? Como tú ya estás preparado y tienes conocimiento del producto y estás bien. Entonces, tú, suponemos, pongamos el ejemplo que puso Fausto para los que estuvimos en el Network Marketing Pro el fin de semana antepasado. Él fue al veterinario a llevar a su mascota. Entonces, él le está hablando con el veterinario y como que tiene el perrito y el perrito tiene esto y lo otro. Entonces, Fausto le pregunta, oiga, doctor. Y usted, ¿y usted cómo desinfecta todo aquí? Ah, no, yo uso tal producto. Y si yo le recomiendo un producto de mejor calidad y más económico, ¿estaría dispuesto a probarlo? Pues sí. Entonces, él va al carro, saca los productos, hace demostración del LOC y el Pursu. Venta de oportunidad. No estaba preparada. No la tenía. No la tenía. O sea, él no sabía que eso iba a suceder, pero él estaba preparado para cuando eso sucede. Entonces, cuando usted tiene venta de oportunidad, es porque usted está preparado. Usted está listo y eso siempre va a estar sucediendo. Y cuando usted, usted empieza a brillar en eso y empieza a generarlo, a emanarlo, existen altas probabilidades que casi todos los días generes una venta de oportunidad. Eso es vender. Fenomenal. Esa es venta una. Se llama venta de oportunidad cuando estoy preparado. Número dos, venta metódica. ¿Qué es una venta metódica? Esa aún me parece extraordinaria también. Las dos son extraordinarias. Hay que moverse en las dos. Y ahí te les explico por qué. La venta metódica es lo que nos explicó Liliana Ospina hace como cuatro semanas atrás que ella nos compartió, que pues ella decidió hacer el negocio de ambos y porque tiene su sueño y todo ese tema. Y entonces ella puso a pensar cómo vendo, cómo conozco gente, cómo, cómo metodizo una estrategia comercial. Entonces Liliana nos compartió esa en esa ocasión que ya está aquí presente y si estoy equivocado me corrige, donde ella lo que se ideó fue crear unas tarjetas para desarrollar, para vender un espafacial. Hizo unas tarjetas físicas y esas tarjetas físicas se las ofrecía a los hombres para que el hombre le regalara a su esposa, a su mamá o su pareja o a la mujer que él desee, pues ese espafacial por 30 dólares. Entonces Liliana le vendía el espafacial al hombre o le vende por 30 dólares. La persona se la paga, pues a mí Liliana me dice que le va a ofrecer un espafacial a mi esposa por 30 dólares, pues yo se lo compro, quedo yo bien como un príncipe, barato, y ella pues va a venir hasta la casa y pues le va a estar con mi esposa y va a hacer la magia. Y yo quedo bien y yo le digo a mi esposa te regalé un espafacial como un masaje, la misma cosa, si me entiendes. Entonces Liliana va, obviamente me vende a mí, genera la cita con Andrea y ella ya sabe lo que va a hacer, le va a hacer una rutina facial, tiene ya una estructura de cómo va a ser el procedimiento de experiencia de marca, ya está estructurada, nos está dando la casualidad. Ella genera la oportunidad, generó todo, generó el momento con técnica, con estrategia, metódicamente dentro del network marketing. Entonces ella habla con Andrea y pues obviamente ahí genera una relación y entonces le pregunta cuál es tu necesidad. Entonces a lo mejor le dirá, no, pues que yo tengo piel seca o piel grasa, tengo unas manchas o tengo esta línea. Bueno, se van moviendo, de acuerdo a eso ella va a manejar solamente tres o cuatro productos y tendrá un producto especial que es la vitamina C con ácido hialurónico. Porque ese producto ayuda para disminuir líneas de expresión y para atenuar manchas. Ahora, obviamente ya, pues si ya ve que la necesidad de la persona es otra, pues se moverá en eso. Pero se van a muerir los cuatro mismos productos. Entonces es una limpiadora, un tónico, contorno de ojos, producto especial y de hidratante con protección solar. Punto. No es más. Y si ya le quiere meter mística, pues le mete la mascarilla con esforiación y se acabó. Es una cuestión de 25 a 30 minutos. La persona queda feliz. Además dice, ¿y qué productos son esos? Liliana intenciona en la presentación. Productos son productos botánicos que tienen esto de chía y aquí y el más allá y la hace sentir bien. Le vende una experiencia. La persona le dice, yo quiero eso. Entonces Liliana le dice, claro, con mucho gusto. Para eso estamos, para servirte. Y le genera 200, 300, 400 dólares en ventas. Y Liliana le pregunta, ¿te gustó la experiencia al final? Me encantó. ¿A quién te gustaría que le regaláramos esta misma experiencia? A mi mamá, a mi hermana y a una tía. Trae nuevos prospectos. Trae nuevos clientes. Entonces eso se llama metodizar la venta por medio de una estrategia comercial. Que ella lo hace día, o sea, los días que le dé la gana, lo hace. No espera que, pues a ver, vamos al banco a ver a quién conozco. Y pues, ojalá que este me pregunte, ¿qué hago yo? No es que esté mal esa, ¿no? Funciona. Y hay que estar preparado para ella porque también es muy valiosa. Pero la venta metódica es brillante. Entonces nosotros contamos con un portafolio de más de 300 productos en los cuales podemos crear estrategias comerciales que por medio de esos productos le generemos una solución en el mercado. Y tú puedes moverte como lo está haciendo Liliana con esa estrategia de marca. Si te gusta el tema de nutrición o el tema de hogares ecológicos o con el purificador o con el tema de higiene bucal o con la excess power drink o todo el tema de sport nutrition, como desees. O sea, la imaginación es tu límite. Nosotros obviamente pues geramos unas recomendaciones como la recomposición corporal, como el tema de rutinas faciales, higiene bucal y etcétera. Pero eso es una estrategia metódica. Entonces de esa manera, si te das cuenta, pues la persona aprende a ganar dinero. Paso tres. A mover 300 puntos o más. Paso tres. Entonces, ¿quiere decir que ya con esto me diste millonario? No. ¿Quiere decir que con esto puedo dejar mi empleo? Depende. Pues si usted gana poquito, pues es de pronto. Pero si usted gana mucho, pues no. ¿Entiendes? Entonces depende, ¿no? Pero con esto quiere decir que usted ya tiene un negocio para expandir, para duplicar, para crecer, porque usted ya tiene algo que los demás desean y que usted ya lo logró desarrollar. Ya aprendió a ganar dinero con su propio negocio. Eso, eso es una belleza. Usted ya aprendió a ganar dinero con su propio negocio. O sea, tiene convicción de su propio negocio. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que tu negocio es escalable. ¿Sabes por qué? Porque estás en el network marketing. Con la compañía número uno en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Inmediatamente, tú ya aquí, ya pasas a este otro triángulo, el 4, 5, 6, que es la planificación de la construcción de tu red. Mapa de enfoque, ¿cómo lo voy a construir? La lista. Ya empiezo a hacer una lista profesional. Y voy a empezar a agendarme metódicamente para hacer citas y pasar a la construcción del negocio. Que es el 7, el 8 y el 9. ¿Qué va a apalancar todo tu negocio? Para que puedas crecer, llegar más allá. ¿El método? El método es tu columna vertebral de tu negocio. ¿Se dan cuenta lo brillante que es ese método? ¿Lo extraordinario que es ese método? ¿Si lo sé usar? ¿Si entiendo para qué está y cómo me voy a morir en él?